¿Cómo te voy a olvidar? Mi mirada, pura, luminosa y clara, todo un sol. ¿Cómo te voy a olvidar si son tus besos? Mi debilidad confieso, ternura y calor. ¿Cómo te voy a olvidar si es tu compañía? Qué placer que hay en mi vida, me llenas de ilusión. Voy a extrañarte cada día, quererte en la semana, cada noche en las mañanas, reina de mi corazón. Amor, tú eres mi razón. Amor, tú eres mi pasión. Amor, tú eres mi esperanza. Amor, tú eres mi canción. Volveré por tu sonrisa. Yo volveré por su mirada. Yo volveré por cada beijo. Volveré, 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 mujer amada. Mujer amada. ¿Cómo te voy a olvidar si es tu sonrisa, toda una suave caricia en mi interior? ¿Cómo te voy a olvidar si es tu mirada, pura, luminosa y clara, todo un sol? ¿Cómo te voy a olvidar si son tus besos, mi debilidad confieso, ternura y calor? ¿Cómo te voy a olvidar si es tu compañía? En la cerca y en mi mirada me llenas de ilusión. Vamos a hacer palmas. Volveré por tu sonrisa. Volveré por tu mirada. Volveré por cada beso. Volveré, mujer amada. Volveré por cada beso. Vuelve por cada beso. Muchas gracias por esa buena energía, por favor Gracias por ver el video